Esta mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trate de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y despingado A ver, a ver, tú sabes Dime, mi amor, cuánto amor Y que no nos quedó Ay, 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 corazón espingado Cómo duele, me duele mamá Ay, 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 ay Cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Ay, 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 ay Corazón despingado Cómo duele, me duele mamá Ay, 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 ay Cómo duele, me duele el amor Cómo duras Cómo duele, me duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tener de a un lado amor Corazón desligado Corazón desligado Corazón desligado Corazón Mira que bom, bom Mira y grita y mira que bom, bom, bom Mira que bom, bom Mi negrita Ay, mi negrita Corazón, corazón Mira que bom, bom Mi negrita Ay, ay, mira que bom, bom, bom Mira que bom, bom Mi negrita Ay, mi negrita Corazón, corazón Corazón desligado Corazón desligado Corazón desligado Corazón, corazón, corazón Ay, 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 corazón desligado Cómo duele, me duele mamita Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 ay